Buenas, mi equipo está conformado por Oscar Aguirre Aguilar, Jocelyn Silva Alcántara, Iván Martínez Sandoval, Ángel Colorado Olivares y su servidor Daniel De Sos Quintanar Rodríguez. Nuestro proyecto se basará en lo que es la creación de una grúa mecánica en la cual vamos a tratar, vamos a investigar por medio de ecuaciones diferenciales cuáles son las fuerzas y los momentos que se efectúan en cualquier sección de esta grúa. Y eso que acabo de explicarnos conlleva lo que es nuestro objetivo, que es aplicar los conocimientos de distintas materias, ya sean de estática, de mecánica de materiales, de dinámica, de lo que es ecuaciones diferenciales también como tal, para poder obtener lo que son los esfuerzos que se manejan en cualquier pieza de la grúa para que ésta pueda realizar su funcionamiento de manera correcta. Y tenemos como meta el crear un prototipo de grúa con el fin de poder explicar de manera visual todas las fuerzas que van a intervenir dentro de ésta, empleando también cálculos hechos de manera, con los conocimientos de estática, dinámica y de ecuaciones diferenciales. Esto con el fin de no solo demostrar qué momentos y qué fuerzas se emplean dentro de ésta, sino qué tipos de conocimientos y qué tanto trabajo hay detrás de la creación de una máquina como ésta, ya que no solamente es conectar, unir materiales y crear la máquina, sino que también se debe tener el conocimiento suficiente para saber cuánta fuerza es necesaria para poder levantar un objeto, qué fuerzas se está manejando ahí, si existe comprensión, tensión dentro de una pieza, qué tanta tensión va a soportar ésta. Todo este tipo de conocimientos es lo que se piensa abarcar dentro de éste proyecto. Todo esto es para estar conscientes de la cantidad de fuerzas que se necesitan para realizar este tipo de trabajos y procesos, no solamente para la creación de este tipo de máquinas, sino para cualquier tipo de proceso industrial se requiere el conocimiento de este tipo de fuerzas y el correcto manejo de éstos. ¿Y cómo se maneja correctamente ésto? Mediante los cálculos y estudios empleados en estática y dinámica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!